Seguidores de las redes sociales de Deporte en Común, su comentarista Eber Montoya Tascón. La verdad es que hace rato no veíamos un partido de toma y dame, de ida y vuelta, sobre todo en esos primeros 45 minutos entre Millonarios y América, evocando esos clásicos de los años 90 y parte del 2000, en donde estos dos equipos dirimieron los títulos más importantes del campeonato. Y es que Millonarios, definitivamente, aunque siempre se dice que Millonarios tiene una nómina corta, me parece que hoy se dio el lujo, por ejemplo, Gamero, de dejar sentados a Luis Carlos Ruiz y a Macalister Silva y jugar con Ruiz, hablo con Daniel, con Cataño y arriba Gómez. Me parece que sí tiene el recambio del equipo Millonarios, pero hablemos del primer tiempo, el primer tiempo que lo comienza ganando América, pero que antes del gol de Pérez, Millonarios se había acercado con posibilidad de marcarle a Novoa. Y es precisamente Pérez en una muy bonita acción por el sector izquierdo, que llegue y cruza muy bien la pelota para que se quede sin reacción, sin poder detener la pelota Moreno y la pelota se vaya a la red, en ese remate cruzado, en donde América encuentra el triunfo parcial. Pero el partido no perdía ritmo. Millonarios seguía en pos de la pelota, América seguía en pos de la pelota, hizo un buen partido de Hernández en la mitad de la cancha del equipo americano, hizo un buen trabajo Pino también en marca. Teníamos la duda de la timidez de Pino y la verdad fue un jugador importante para neutralizar sobre todo esas yuntas de Ruiz, de Cataño, para filtrarle balones al muchacho Gómez, que ratificó una vez más que es un portento de jugador y que va a ser definitivamente un jugadorazo en la medida que lo sigan llevando como lo está llevando Gamero. Y es precisamente el muchacho Gómez el que encuentra precisamente la acción del empate. No marca bien América precisamente por el sector de Cataño. Y es Cataño el que prácticamente les hace la jugada, impulsa la pelota para que aparezca muy bien Gómez en remate al arco de Novoa y convierta el empate en el primer tiempo. Me parece justo por lo que se veía ahí en el partido. Dos equipos entregados, dos equipos abiertos, dos equipos que querían definitivamente ganar el partido, donde el árbitro no era protagonista, porque los equipos eran más protagonistas que el árbitro, se dedicaban a jugar y definitivamente ni faltas, fricciones, ni roces, nada de eso. Dos equipos definitivamente con conciencia futbolística en la cancha que la revirtieron y que permitió que la gente disfrutara en la tribuna. Bueno, el hincha de Millonarios más deseoso de la victoria que el hincha del conjunto americano que estaba afuera, porque solamente se veían camisetas azules. Y así termina el primer tiempo. Y la verdad, equitativo todo, ¿no? El resultado, el fútbol, muy parejo, jugadores importantes en América, jugadores importantes en Millonarios, gravitantes, determinantes. En el segundo tiempo, el equipo Millonarios comienza con la iniciativa otra vez. Millonarios comienza a ser protagonista, comienza a tener la pelota, comienza a manejar las acciones. América a tratar de contener precisamente ese trabajo del conjunto de los Millonarios. Millonarios se le mete a tres cuartos de cancha, vuelve y aparece Cataño como protagonista. Daniel Ruiz empieza a hacer cosas interesantes en la mitad de la cancha, se esfuerza un poquitico más de la marca, en zona que hacía el conjunto americano. Y Millonarios tenía la pelota y daba la sensación de que Millonarios quería buscar el partido. Hasta aquí vienen las variantes de Millonarios. Gamero saca a Daniel Ruiz, sacan también de la cancha al delantero Kieler, al hombre grande que juega como centro-forward, y entra Macalister Silva y entra Ruiz, hablo de Luis Carlos. Con Valencia le dicen el amuleto, porque cada vez que entra definitivamente termina marcando un gol a favor de Millonarios y dándole la victoria al equipo azul. Y no fue la excepción, porque así fue. Llegó el gol del Millonarios, el segundo, para ganar el partido parcialmente, en donde la tocan los tres que entraron. La tocó Macalister, la tocó Ruiz y finaliza Valencia. Se descuida Vera. Vera se descuida definitivamente en marca y se logra conectar de cabeza y deja a Novas sin reacción para conseguir el 2-1. Pensamos por lo que se vio a partir de allí, porque América sintió el gol de Millonarios, que le iba a costar el equipo de América, porque América no reaccionaba. Hasta que llegaron los cambios de América, entró Deiner Quiñones, Salvia Hernández, entra Peña, dentro de los movimientos que hizo el técnico Guimaraes, entró también Daniel Mosquera. Y increíble, lo que pasó en Millonarios pasó en América. América con esos cambios empieza a ajetar la pelota a Millonarios y Millonarios hace algo que yo no le he visto con Gamero. Empezó a rechazar la pelota de la defensa. Millonarios le regalaba la pelota a América en esos rechazos y América se rearmaba. Y ahí es donde aparece precisamente la jugada de gol, porque aparece Deiner Quiñones, que en primera instancia le toca muy pegado a la raya, después la pelota vuelve y le aparece a Deiner Quiñones, ya cerca a las 16.50, y saca un centro de pierna izquierda para que aparezca Mosquera, y como centro delantero, y le gana a los centrales de Millonarios. Recordemos que hoy la defensa de Millonarios está improvisada, porque los jugadores centrales, uno está en Costa Rica y otro está en la Selección Colombia, llenadas. Entonces, le sorprende a Mosquera y les cabecea al palo derecho y convierte el empate del partido ya prácticamente en el tiempo adicional del compromiso. Cuando Millonarios pensaba que tenía el triunfo en el bolsillo, definitivamente el conjunto América reaccionó y reaccionó bien, porque le quitó la pelota a Millonarios, se le fue encima, le echó el cuerpo encima a América a Millonarios y al final le empató el partido. Claro que antes del gol de la América se comió una impresionante Valencia, otra, y también tuvo una Gómez. El partido definitivamente estuvo muy interesante en cuanto a llegadas, pero al final creo que el 2-2 es el resultado justo a un partido altamente disfrutado por los dos equipos. Los dos se entregaron en la cancha, muy limpio el partido. Yo creo que es de los partidos en donde más se ha jugado el fútbol, en donde más se consumieron minutos dentro del terreno de juego con la pelota, con América y con Millonarios, y los dos equipos pudieron entrar a los jugones. América comenzó con Hernández, terminó con Deiner, el equipo Millonarios comenzó con Daniel Ruiz, terminó con McAllister, Cataño también tuvo que salir, pero después entró Luis Carlos Ruiz, que es otro jugador que sabe jugar muy bien, así sea delantero o definidor. La verdad, muy interesante el partido y este resultado de América en Bogotá nos hace pensar que no es tan inexpugnable Millonarios, que no es tan invencible Millonarios. Sí, América se descubrió lamentablemente en el segundo gol de Millonarios, pero quitando de pronto ese avance de América, me parece que el equipo Escarlata le pudo hacer gol a Millonarios y por qué no pensar que clasificaba a América, perfectamente a América le puede pelear a Millonarios o cualquier equipo la posibilidad de ir a la final del jugo colombiano. Buen partido, buen resultado para la América, porque era frente a Millonarios, el equipo líder, el equipo boom, el equipo que todos promocionan, el equipo simpatía, y sin embargo América fue capaz de liberar el partido y al final conseguir un punto muy importante que lo mantiene ahí ubicado dentro de los ocho en la tabla general de posiciones. Un abrazo amigos, seguidores de las redes sociales y que la pasen bien.